Tengo derecho a crecer, fuerte, sana, integralmente, este derecho persigue un futuro diferente. Otro derecho del niño es el nombre y apellido y también ser de un país en el cual haya nacido. Hacen igual el amor de un niño, no de cualquier raza o nación, dicen que me discriminen por cultura o religión. Tengo derecho a vivir en una casa y comer, a que me vea un doctor y una familia tener. Tengo derecho al estudio y sin que me cobren nada, pero también a jugar con toda la chabalada. Otro derecho importante es recibir protección en los casos de abandono y casos de explotación. Estos son derechos que todos tenemos, las niñas y los niños en el mundo entero. Tengo derecho a querer a toda la gente, no importa el país ni su continente. Educación y cuidados de formas muy especiales para niños con problemas físicos o mentales. Tengo derecho a ser el primer ayudado en un caso de peligro, este es otro derecho para las niñas y niños. Estos son derechos que todos tenemos, las niñas y los niños en el mundo entero. Tengo derecho a querer a toda la gente.